Jugando en la oscuridad Y ve a qué estás jugando A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir aquí A ver si te atreves a venir aquí Acércate a bailar Suavecito amor mío Acércate a gozar Estar sin camino Ando en la oscuridad Quitándome la ropa Con los labios cómeme Con la boca Hey, ve a qué estás jugando A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir aquí Hey, ve a qué estás jugando Hey, ve a qué estás jugando A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir aquí